CIOF es una institución a nivel internacional que se dedica al folclore y a la salvaguarda del patrimonio cultural y material. Es miembro asociado de la UNESCO y actualmente está presente en 122 países. España fue uno de los países fundadores de CIOF y CIOF ha estado muy vinculado a Extremadura-Badajoz porque el presidente de CIOF España fue Rafael Maldonado Hinchado, que es una persona de Badajoz y el que era fundador y director del Festival Internacional de Extremadura. Los festivales internacionales de folclore pretendemos que sean algo más que un espectáculo escénico. Buscamos la convivencia entre los grupos, crear una cultura de paz entre los pueblos a través del folclore y para ello organizamos actos de convivencia de los grupos que vienen de fuera para que se produzca un verdadero intercambio de culturas. También procuramos acompañarlos de actividades culturales. El Festival Internacional de Extremadura organiza una serie de conferencias relacionadas con el folclore. Y este año pues me han invitado a mí. El folclore español descansa prácticamente sobre tres pilares, la jota, el fandango y la seguidilla. Y yo voy a hablar sobre la seguidilla. La seguidilla es una pieza folclórica muy importante, la que más ha influido en el panorama folclórico español. El Festival Internacional de Badajoz es un festival no solamente muy importante, sino que es un festival de referencia. Es de los festivales más importantes folclóricos de España. Incluso ha sido un poco el espejo en el que otros muchos festivales se han mirado para organizar, incluso fundar, sus propios festivales. Fue una iniciativa de la Asociación de Coros y Danzas de Badajoz y en el primer momento fue y es un festival muy prestigioso. No en vano tiene el reconocimiento de Internacional por parte del CIO Mundial. El folclore es un elemento importantísimo en la vida de las ciudades. Hay una frase que dice que para un pueblo, para saber dónde va, tiene que conocer primero de dónde viene. El folclore es el conjunto de costumbres, de tradiciones de un pueblo. Cómo se divertían nuestros antepasados, cómo se vestían. Cualquier antropólogo o especialista podría, a través del vestuario, de las canciones, de las danzas, reconstruir la forma de vida de nuestros antepasados. El folclore ha ido evolucionando y se ha ido manteniendo todo aquello que ha sido útil. Con la importancia que ha tenido el folclore y estos festivales internacionales que reúnen grupos de diversos países y comunidades autónomas, como es el caso del Festival de Badajoz, estamos mostrando la diversidad cultural de los distintos pueblos de España y del mundo. Con estos festivales, además de ese intercambio de culturas que nos ofrecen los grupos que vienen de todos los países, también ellos se impregnan de la nuestra, pero también, además de todo esto, sí queremos que sea una muestra reivindicativa de la importancia que tiene el folclore en la sociedad. Y creemos que necesitamos un mayor apoyo de las instituciones. El folclore no puede ser la hermana pobre de la cultura. No en todos los sitios es lo mismo, pero sí hay comunidades autónomas que están más sensibilizadas con la defensa, la difusión y promoción de su cultura tradicional que otras. Pero nosotros sí queremos aprovechar todo el momento para reivindicar y para desmanifiesto la cultura tradicional que hemos heredado de nuestros antepasados y, por supuesto, ponerla en valor.